Ayer ustedes, inmediatamente después del discurso de la Presidenta, salieron muy duros, muy en contra. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que busca el Gobierno para ustedes? A ver, yo digo dos cosas. Primero, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por la Cámara de Diputados ningún proyecto que limite la libertad de expresión. Ni que esté cerca, ni que roce. La libertad de expresión no se toca en la ley. Está prohibido por la Constitución. El segundo tema es la gravedad institucional que representa la mentira presidencial. Yo creo que la Presidenta de la República le debe una explicación al país. En esto está en juego el prestigio y el honor de la Argentina en los foros internacionales. Su Presidenta no puede mentir. ¿Y ayer mintió la Presidenta? Con lo que ha aparecido hoy de Isidoro Greiber, la Presidenta ha quedado como que le mintió al país. Y la Presidenta no le puede mentir. La Presidenta tiene que explicarle a los argentinos qué pasó ayer. Ayer ha sido un día terrible para la Argentina. La Presidenta, una hora y cuarto haciendo un relato, que con dos palabras fue desmentido por uno de los Greiber. Entonces, merecemos todos la verdad. No se le puede mentir al país en nombre de la Presidenta. Y esto no es para adentro. Vuelvo a reiterar, el prestigio y el honor de la Argentina están en juego en este momento. Y además hay una cuestión que ha quedado en evidencia. El gobierno ha banalizado la tragedia del terrorismo en la Argentina. Y además que no hay dudas de que ha utilizado impúdicamente esta tragedia con un matiz pseudo-ideológico para acumular poder, un poder que lo ha acumulado sin ninguna clase de escrúpulos. Yo creo que el día de ayer es un día muy grave para la Argentina. Y merecemos todos que la Presidenta nos aclare qué pasó. Ahora, hoy los voceros habituales del gobierno salieron a decir que en realidad lo que decía Greiber es que estaba despechado por la forma en que se había realizado y que el poder lo tenía otro para la venta de las acciones, ¿no? La Presidenta, que lo diga la Presidenta, no Aníbal Fernández. Que salga la Presidenta de la cara, porque ella fue la que habló ayer al país. Ella tiene que decir, que diga ella lo que dijo Aníbal Fernández. Acá hay una historia muy negra que ha relatado Lilita, donde están mezclados los montoneros con esta plata. Cosa que omitió la Presidenta deliberada. Nunca dijo. ¿De dónde sacó Greiber la plata para comprar la empresa? ¿Había dinero de los montoneros o no había? Es decir, este revisionismo absurdo de nuestra historia sin pensar en el futuro del país nos convierte en rehenes de una tragedia que ya pasó. Es decir, la Argentina debe pensar en el futuro. Me pregunta, ¿qué pasó durante la época, por ejemplo, del gobierno del radicalismo, del 83 al 87, con Raúl Alfonsín, que se investigó, no se dejó de investigar nada, se llevó delante el juicio, ¿no? Y los Greiber hablaron y nunca mencionaron este tema. Por eso había una gran sospecha de saber cuál era la prueba que tenía la Presidenta que durante 30 años se había escondido al país. No sabíamos nosotros, o esto era una enorme mentira, como fue, o estábamos en presencia de algún elemento que nadie conocía. Vea, solo basta leer y escuchar lo que dijo Alberto Fernández, porque para mí esto es significativo. Jefe de gabinete de la doctora Kirchner y además miembro del directorio de Papel Prensa. Simultáneamente, creo. Exactamente. Esto es una locura. ¿Qué pasó en los 33 años que nadie advirtió lo que estaba pasando en Papel Prensa? Pero además, ¿qué pasó en los 7 años de Kirchner? Que nunca nadie supo nada de esto. ¿Quién fijó los precios de Papel? A ver, había una gran sospecha de que esto es una mentira. Finalmente es una mentira. Pero lo dijo la Presidenta. Ahora, digamos, usted establece que la Presidenta, digamos, lo que usted dijo es muy grave. Usó la cadena nacional, hizo un discurso, dice que mintió. No, yo no, lo que ella hizo es grave, no lo que yo dije. No, 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 también esa observación que usted dice. Claro. Ahora, y Elisa Carrió dice que usted tiene la presunción de que esta, digamos, esta acción que hizo Papaleo es una acción comprada por parte del Gobierno. Digo que hay que investigar todo, porque si se tiene que investigar todo, que se investigue si con plata de la CIDE se pagó a Papaleo. Papaleo querrá cobrar una indemnización por esto. Si fuera así, hasta puede haber una tentativa de estafa. Claro, porque digo, digamos, está muy claro que la versión que dio ahora Lidia Papaleo y el hermano está en la antípoda de lo que dijo Iseo Greiber y la hija de Lidia Papaleo. Así es lo que habían dicho ellos antes también. Ahora, ¿sabe qué es lo importante? Lo importante es que el pueblo votó nuevas mayorías en el Congreso de la Nación. Esto no pasa a las nuevas mayorías. Es decir, no pasa a la sociedad argentina. Acá estamos defendiendo a la sociedad argentina. Esto no pasa en el Congreso. El nuevo Congreso. Y sería importante... La Presidenta se quejó del Grupo A. Nosotros somos el Grupo A. Y no estamos sindicalizados. No somos socios. Somos opositores. Nos votó la sociedad argentina y estamos parados frente al gobierno para impedir que arremeta a la sociedad. Esto es así. Hay dos hechos que a mi juicio hacen retroceder al gobierno. Uno es el error táctico de Fivertel y otro es el fallo de la Cámara Administrativa que dice no hay motivos para intervenir la empresa. Estas dos razones me parece que fueron terribles para ellos. Y además la relación de la gente, ¿no? La lupa... Solo los gobiernos débiles quieren callar a la prensa. Es decir, yo no discuto más el tema porque estoy cansado que me digan que no. Este es un gobierno débil que tiene problemas económicos, problemas de credibilidad en la sociedad. Y todos estos hechos demuestran la debilidad del gobierno. ¿Quién acompañó al gobierno ayer cuando la presidencia anunció lo que iba a anunciar? No había empresarios, no había gobernadores. Y había caras consternadas. Dicen unos kirchneristas. Dicen, no, nosotros no vivimos más después del... El gobernador de mi provincia, Córdoba, no estaba presente. Argentina, la verdad, está en el periodo de la transición democrática. Yo digo, el año que viene hay elecciones. El pueblo argentino maduró el año pasado y hizo lo que tenía que hacer con un gobierno que no lo representaba. Por eso el gobierno perdió las elecciones. Yo creo que no hay que hacer nada, simplemente parar la remetida del gobierno que ya lo hemos hecho y esperar las elecciones del año que viene.